A mí se convirtió en eso, la industria. En un grupo sectario de artistas que solo se apoyan entre ellos y en cuanto no tengas nada, mi amor, despedite porque nunca más te volvemos a ver la cara. ¿Por qué me pasó? Despertar de tu cama y salir a buscarlo. Eso no es para cualquiera. Buscar el dinero y volver para mi casa. Esa es mi cara. En este YouTube, recuerden por favor suscribirse, poner me gusta y comentar todo lo que ustedes puedan interactuar con mis redes, ya sea YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea. Todo me ayuda, es un montón. Un comentario, un me gusta y un suscribir, ni les cuento. Hoy la tenemos a ella, ella es pionera en el trap nacional femenino, es una referente en nuestro país. Hoy esto es Mando a Mando con la Chuli Né. Vamos, la Chuli, carajo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Activando de a poquito. Venía frenada por este accidente que tuve. Contame ese accidente, ¿qué carajo pasó? 24, digamos, a la madrugada. Sí. El 23, ya era 24. Veníamos de un bioclip, me subo a la moto de una persona equivocada y tuve un accidente donde me abrí la rodilla, tuve 40 puntos. Y nada, me agarré así, me hice un torniquete con la otra media así y llegó la ambulancia. Ay, qué proactividad. Sí, y la ambulancia me dice, le digo, bueno, te ayudo, le digo yo, ¿viste? Y la ambulancia me mira como diciendo, no puedo creerlo esto. Le digo, dale, vos ponés la venda y yo te voy soltando la mano. Bueno, dale, cuando soltáis así y todo. Y bueno, nada, estuve, yo tenía para tres meses y estuve un mes, nada más. ¿Por qué Chuli Maine? Chuli Maine viene de mi nombre, que no lo voy a decir, gente. Ah, no. ¿No se sabe? No se sabe si buscan en Google, capaz que estás. No. ¿No? No, si yo estuve ahí. ¡Va, no! ¿Cómo corno se llama esta muchacha? No, nadie sabe. Es un misterio que tengo ahí, que en algún momento lo revelaré. ¿No te gusta tu nombre o a qué viene ese misterio? Amo mi nombre, pero viene capaz un poco de mi niñez, tal vez. Mi papá siempre me llamó Chulita por una cosa que tiene mi nombre, como que termina en chula. Ah, ahí va. Y nada, mi viejo es que chulita, 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 chula, chulita. Y mis amigos venían a casa y chulita, chulita, chulita. Un día vamos al estudio, cuando los pibes me dicen para hacer música, ¿viste? Un día vamos al estudio. Yo era fan de Gucci Maine. Fan. Yo tenía Free Gucci, tipo me iba a tatuar toda el Free Gucci. No, no importaba nada. Lo amaba a Gucci Maine, lo amo. Y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Chulita Maine te vamos a poner. Y bueno, quedo ahí, porque era fan de Gucci Maine. Y Gucci, chuli, quedo todo. Quedo, quedo excelente. Es un nombre súper artístico. Y quedo chulita Maine, así que de ahí viene. ¿Te consideras pionera en el trap en Argentina? Me considero pionera del trap femenino en Argentina, sobre todo. Y más que nada, más que por la música también, por cómo se vivía el trap en ese momento. Yo creo que también el trap es un estilo de vida. Y yo en ese momento era mi estilo de vida, mucho, hasta el día de hoy. Capaz que no tanto como antes. Pero sí, yo tenía 18 años cuando empecé, creo, más o menos. Y sí, vivía re trap, entonces me considero pionera por lo musical y por lo vivido, 100%. ¿Qué sería ser trap y qué sería ser rap? Y rap es revolución, rap es protesta y trap es me chupa un huevo todo, peleo por nada, solo quiero vivir la vida, vivirla bien y ya. ¿Como la voz del pueblo yo noto el rap? Es que es como la voz del pueblo y el trap no es la voz del pueblo. Pero mi trap es un poco la voz del pueblo de las pibas, entonces yo lo llevé un poco para ese lado, a mi trap. ¿Cómo nace tu deseo de hacer música? Pregunta profunda. Yo a los 17 años sufrí de víctimas de trata de personas, estuve secuestrada hasta los 18 años por un político en Entre Ríos, yo estaba en un ambiente que capaz no se lo recomiendo a nadie, pero tampoco es que wow, que malo. ¿Qué edad tenías? 17. 17. Y nada, un amigo me entregó a unos políticos de una de las provincias de Entre Ríos y estuve secuestrada tres meses ahí, cumplí 18 años secuestrada y un día me escapé como pude y ahí fue cuando dije que, o sea, sí, mi vida se había destruido por completo, no había encontrado ningún sentido en nada, yo quería ser joyera antes de ser artista y tampoco es que yo en algún momento me puse a pensar y dije, bueno, che, yo quiero ser artista. O sea, la verdad que no, yo sí quería ser como, después de lo que a mí me había pasado, como que yo quería ser no una mensajera, sino como una figura en la que las mujeres se puedan apoyar, ¿me entendés? De decir fortaleza, o sea, creo que todas las mujeres pasamos algún tipo de abuso psicológico, violento, sexual, de lo que sea, creo que todas y las que creen que no es porque capaz lo tienen un poco reprimido y porque la sociedad es una mierda y porque es patriarcal todavía y eso causa un montón de inseguridad y un montón de cosas, pero nada, yo cuando me pasa esto, sí quería ser como que las mujeres buscaran refugio en mí y dije, ¿por qué no con la música? Y mis amigos se dieron cuenta y yo en vez de cantar rap revolucionario y poder hacer un movimiento de mujeres con maltrato o abuso, dije, no, me voy a empoderar y voy a decir, yo tengo el culo más gordo de todo, voy a salir a la calle sin corpiño y soy re trola y yo había venido a estar secuestrada tres meses, por eso, por estar re buena, porque te lo dicen, por más que vos seas lo que seas, te dicen cosas horribles de las cuales una puede quedar traumada de por vida, esto te pasa por linda, esto te pasa por no usar corpiño, esto te pasa por usar pollera, esto te pasa por ser mujer. Como si la culpa fuera tu exposición. Fue absolutamente, exactamente, por haber nacido básicamente. Entonces yo dije, ok, por haber nacido, sí, por haber nacido, voy a seguir usando pollera, voy a seguir usando no voy a usar corpiño, voy a estar más perra que nunca y todas mis seguidoras y voy a hacer un quilombo bárbaro. Y bueno, un poco lo conseguí, porque las chicas que me escuchan son todas muy libres y sí que hay un montón de gente que en su momento artistas mujeres se apoyaron en mí por ese motivo. No voy a dar nombres porque la verdad no me interesa, la gente sabe de quién hablo igualmente. Pero sí, me encanta, me encanta y por eso empecé. A vos te secuestran a los 17 años, tuviste tres meses, ¿cómo fueron esos tres meses? O sea, no imagino dentro de mi realidad haber estado secuestrada bajo criterios de un hombre que obviamente no son. Político. Y aparte político, con ese poder. Hoy en día, ¿qué es de la...? Primero, hoy en día, ¿qué pasó con esa gente? Y esa gente son vicepresidentes, son gente muy poderosa, a las cuales yo preferí como primero sanar y después, si quería tomar cartas en el asunto, lo hacía. Es muy complicado porque la gente de poder y superiores son intocables. Pero, nada, un día dije, yo voy a estar más arriba que ellos porque voy a llevar la música a lo más al tope de todo y voy a poder hacer algo. Pero la verdad es que no, que no, no sé nada. ¿Y cómo eran tus días en ese lugar? Mis días no pasaban. Sin entrar en detalles quizás que sean dolorosos para vos. No, no, porque la verdad lo cuento como un episodio de mi vida que me hizo muy fuerte. Claro. A mí hay un montón de chicas y a un montón de chabones también. Como ver la realidad de esta mujer hizo que, chau. O sea, mi realidad no es tan grave, tal vez. Y entonces lo viví feo, lo viví feo. Los días no pasaban. Yo no sabía si era de día, de noche. No, no. ¿Estabas encerrada como una habitación que no entraba a luz? Estaba encerrada en una habitación que era como una choza. Entraba a luz. ¿Esto en Entre Ríos? En Entre Ríos, sí, sí, sí. ¿Vos cuándo te das por enterar? O sea, porque imagino que te habrán llevado engañada. ¿Cuándo entendés que estás secuestrada? Me llevaron engañada. Me hicieron como una cama. Yo tenía un amigo que habla con este político. Mi amigo tenía una deuda que tenía que pagar. Entonces el político le dice, bueno, venía a trabajar al campo. Yo, y ya está. O sea, venía a trabajar para mí. Yo no te pago y vos me pagabas a mí la deuda. Y él no tuvo la mejor idea que decirle, te entrego a una piba. Él estuvo un mes en mi casa viviendo, mi amigo. Comiendo en mi casa. Mirándole a los ojos a mi papá. Diciéndole papá a mi papá. Mi papá dándole de comer. Durmiendo en mi cama conmigo, en el mismo colchón. Mi amigo, ¿eh? Estamos hablando de mi amigo. Y un día se levanta y me dice, China, ¿vamos de viaje? Vamos. Obvio. Re, yo era así antes. Obvio, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, fuimos. Y cuando estamos yendo en medio de la ruta, a dedo. Todo en la ruta, así. En un momento se llevó a un lugar. Y había una camioneta. Una Hilux, no me acuerdo. Gris o algo así. Y se bajan ocho personas de la Hilux. Todos campesinos. Y los llaman al pibe. Y yo como, what the fuck. Y como que se quedan hablando. Y el loco, mi amigo se corre. Y viene el loco así y me dice, bueno, ahora vos vení conmigo. Yo no entendía nada. Me ponen precintos en las manos atrás y una capucha. Y me subieron a la camioneta. Y ahí estuvimos. Yo contaba los segundos. Cada 60 segundos iba contando como para saber, no sé, a dónde estaba yendo. O a cuánta distancia o algo. Me pusieron una capucha. Y bueno, nada. En el medio del campo llegamos a una casa. Porque yo entré. Era una tela negra, pero... Se traslucía. Bastante, sí. Y veo así una casa como media del campo, así media rara. Me acuerdo que había mucho olor a pasto, a caca de caballo, de chancho, de todo. Y en un momento, bueno, desaparecen estas personas. Me sacan a mí el coso de la cara. Y estaba esta persona que había hablado con mi amigo. No voy a dar nombres ni nada por las dudas. Pero es un político. Sí, sí, es un político. A vos, en ese momento se te presenta este político. El que habló con mi amigo era vicepresidente o algo de eso. ¿De la Argentina? De Entre Ríos. Vicegobernador. Eso, vicegobernador. Y, bueno, primero él me abusa. Ahí en medio del campo, así, entre los pastizales, todo. Tipo, yo toda llena de mierda. Era un asco. Y yo ahí entré en razón de lo que me iba a suceder. Y ahí, bueno, me armé de valor. ¿Qué sé yo? Dije, bueno, nada. No voy a contraer mi cuerpo porque me puedo lastimar. Voy a dejar que esto suceda. Voy a tomarlo de la mejor manera. De la mejor manera. Mi mente se separó totalmente de mi cuerpo. Ahí aprendí a un montón de cosas, después espirituales y un montón de otros mambos. Y, bueno, esa persona me abusó. Después de que me abusó, me agarró, me llevó a una choza. Y cuando estoy caminando así, había muchas casitas, digamos. Y había más gente secuestrada. De diferentes edades. Para no decir menores. Y sí, se escuchaban gritos, se escuchaban de todo. Había, o sea, todos campesinos. Gente re grande, ¿entendés? Así que venían y por chanchos y vacas. ¿Entendés? Y yo estaba ahí y escuchaba todo eso. Y decía, ¿dónde mierda estoy? Yo ya voy a salir de acá. Yo ya voy a salir de acá. Yo ya voy a salir de acá. Y en uno de los días, recuerdo que no se escuchaba nada. Y yo ya había escuchado que... Estaban hablando algo del puerto. Y yo sinceramente, ahí sí me agarró miedo. Porque dije, me llevan a un puerto y yo desaparezco de la Argentina. Y dije, no. A mí no me va a pasar esto. Dije, ni en pedo. Y se fueron creo que unas... Si te digo las horas, te miento. Pero ponele que tres horas. Y cuando... No escucho nada, no escucho nada, no escucho a... ¿Vos por lo general estabas sola en una habitación? Sí. Y escuchabas voces como, digamos, dentro de la casa, pero en otro lugar de la casa. ¿Era una casa? Sí. Y como ponerle que yo tenía, no sé, mucho más lejos, había todas casillas. O sea, y se escuchaban todos los sonidos de las diferentes casas. De las casillas. Eran casitas chiquititas, boludas, así, de... Nada. Era un colchón, un plato, un plato, como un perro, con agua y se te traían pan con suerte. O sea, ¿no comías? No, no comía. Tomaba agua. Y tampoco me importaba. Era como que yo estaba tan en una que, bueno, me alimentaba, creo yo, tipo Buda, dijo ella. O sea, se alimentaba a base de, no sé de qué. Y bueno, un día no escuchaba nada, no escuchaba nada. Y yo en uno de los chabones que entró, en esos tres meses, cuando el chabón sale, dejaba medio la puerta semiabierta. Y yo en vez de escaparme, porque sabía que no me iba a poder escapar a ningún lado, porque el campo es el campo y yo no lo conozco. Y ahí la gente lo conoce de pie a pa. Había un destornillador en el piso. Entonces yo lo agarro, lo meto adentro del bajo del colchón. Y un día cuando no escucho nada, rompo el candelar, tenía como una cadena. Era una chapa, la puerta era una chapa con un agujero del otro lado y era una cadena. Y rompo la cadena y salgo a correr, 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 correr. Y corrí, 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 hasta que llegué a una calle de tierra. Y dije, una ruta. Acá pasa un auto, fija. Y en cuanto dije eso, pasó un auto. ¿Ago dedo? ¿A dónde va? Y yo así. Tipo, no sé. Ah, no sé ni en dónde estoy, ¿me entendés? ¿Dónde estamos? Entre Río y Mace. Digo, bueno, ¿me podés llevar a donde se tomen los colectivos? Le digo, micro, por favor. Sí, sí, me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Leo. Y llegamos. Y bueno, nada, estuve una semana sentada en esta terminal de ese lugar y se baja un chofer. ¿Cuánto tiempo estuviste, perdoname? Una semana. ¿Sentada ahí en el...? Sí, en la terminal. No tenía un peso, estaba en shock, no entendía. Entendía, pero a la vez como que dije, bueno, no sé ni qué hacer. No te podías ni expresar como para decir... No, sabía qué sentía. Y aparte, yo imagino, viendo una figura de poder, porque no estamos hablando de una persona X, pues dice, ok, ¿con quién hablo? Por eso, o sea, me sentía como atrapada, no solo en esa choza, sino atrapada también en un rep problema. Claro. Porque tenía miedo de ser amenazada, tenía miedo de volver a desaparecer, porque mi amigo sabía dónde vivía. O sea, muchas cosas que con el tiempo me dejaron de importar, la verdad, porque es mucho más grave lo que ellos hicieron de lo que yo podía hacer. Esa era la realidad. Y bueno, se bajó un hombre del Rosarino, ¿viste? La empresa de Rosarino. Y me dijo, mirá, hace una semana que vengo y te veo acá, siento que te pasó algo gravísimo. Yo me llamo Jorge, me dice. No me voy a olvidar más. Fue un ángel, así. ¿A dónde vas? ¿De dónde sos? Yo ni le contestaba. Mirá, me dice, yo voy a Rosario. Yo soy de Rosario. Sí, sí lo sé. Yo voy a Rosario y me dice. Y cuando me dijo, yo voy a Rosario, lo miro así y le digo, bueno, yo soy de ahí. Bueno, viajá con nosotros en la cabina, me dijo. Y ahí viajé con ellos en la cabina, tomando mate, fumando pucho y les conté todo lo que me había pasado. Y los choferes no lo podían creer. No podían creer. Y yo, ustedes están siendo mi héroe en este momento. Lloraban todos, imagínate. Ellos, o sea, padres de tres hijas, o sea. Y bueno, llegué a Rosario. Soy una sobreviviente. ¿Y tus papás qué se les... o sea, ¿dónde pensaban que vos estabas, se dieron por enterados que vos estabas secuestrada? ¿Cómo fue esa situación? No, pasa que yo vivía como en la calle, vivía de amigas en amigas. Más entonces mi papá pensó que nada, que estaba de una amiga, como que no pasaba nada. Claro, ¿no tenías por ahí esa relación de avisar constantemente qué hacías, qué no hacías? No, porque no usaba celu. Claro. En ese momento no había mucho de lo de las redes sociales. Claro. Tampoco usaba celular. Y la verdad que yo llegué ahí sin nada. O sea, sin nada de nada de nada. ¿Y cuando llegaste a tu casa, cómo fue contarle a tus papás? ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, de una. Bueno, mi vieja no. Con mi vieja no. Mi vieja no. Yo no tengo relación hace mucho tiempo, me abandonó de muy pequeña. Pero con mi papá sí. Apenas le oí a la cara, le dije, papi, me pasó algo horrible. Y mi papá ya se dio cuenta. Toque. ¿Qué te pasó? Mirá. Fui abusada por no sé cuántas personas. Le digo, por favor, ya me hacía análisis. Necesito ir al médico. Yo estaba bien dispuesta encima y tenía un tampón metido acá adentro como por tres meses. Se me estaba por pudrir toda la panza. O sea, terrible. Y bueno, no. Todo bien. O sea, me acababan adentro. O sea, fue un quilombo. Y por suerte no quedé embarazada. Por suerte no me contagie absolutamente nada. Mi papá, bueno, cayó en depresión después. Mientras yo, con intentos de suicidio y esto y aquello, también sacándolo un poco de la depresión a mi papá. Y bueno, nada. Con el tiempo pude... Obviamente fui a una psicóloga. Hoy sigo yendo. Me super ayuda. ¿En qué momento agarrás tu fuerza y decís, esto lo voy a usar a mi favor y voy a ser portadora de...? Desde el momento que yo supe que estaba siendo secuestrada, sabía que yo tenía que irme ahí para la misión. Yo ya sabía que después de ahí o escribía un libro o hacía una serie o hacía música o... Pero esto yo lo contaba. Esto iba a ser un arma para nosotras o un escudo, como quieran llamarle. Para todas, para todes y para todos. Porque no solo mujeres pasamos abusos, sino también hombres. No solo mujeres ni hombres, también chicas trans, chicos trans, no binarias. Hay un montón. Las personas pasamos abusos, no solo mujeres. Y eso también, de los hombres, como que me gustaría como dar un mensaje. Chabón, sentís acoso, sentilo. O sea, dejate sentir acosado. Porque existe el acoso de hombres, entre hombres. De mujeres a hombres. O sea, existe. No voy a minimizar absolutamente nunca nada. Para mí es de igual a igual. Y creo que existe. Yo estuve secuestrada y donde yo estuve había hombres secuestrados. Y la estaban pasando igual de mal que yo. Y no por ser mujer, la pasé peor. No. Ellos la pasaron igual que yo. Y capaz que vos, no fue la misma magnitud, pero el dolor capaz que vos que sentiste fue el mismo que el mío. Y minimizar los dolores de los demás tampoco fue nunca una opción. Entonces cuando yo salí ahí dije... Que se agarre el mundo ahora. Y nunca lo conté porque siempre esperé a tener la oportunidad con la persona indicada, que veo que sos vos en este momento. Sí, sí, sí. De poder contarlo, sentirme en confianza y también como expresarlo como lo que fue y cómo lo superé. Y el mensaje que doy, porque yo podría tranquilamente estar acá llorando. No, porque a mí... Y la verdad que no. La verdad que no. No. No, no, no. ¿Por qué no? Porque eso me armó a mí de una fuerza que no te puedo explicar. O sea, yo acá contra el mundo no me importa más nada. O sea, esa es la realidad. Voy a ir a Original Racheta. Me di cuenta que Rosario ya era como un techo que yo ya no... Ya estaba en la terraza, digamos. Claro. Necesitabas como expandir. Sí, sí, un montón. Y dije, bueno, me voy a Buenos Aires. Ya había salido de Original Racheta. Primero había salido de Ocho Polvo, después muchas groupies, después de Original Racheta, con las Joaquí. Las Joaquí quería hacer trap, entonces... ¿Cómo nace esa relación? Porque vos sos de Rosario. Las Joaquí es de Mar del Plata y tengo entendido que estaba viviendo en Costa Rica de más chica. Sí. ¿Cómo se conocen? Por Fernando. Por El Coque. El Coque era muy amigo mío antes. Y bueno, ella era la novia. Y la conocí por El Coque, pegamos la mejor, de las mejores. Ella también ya hacía música. Ella hacía, claro, boom, bap y estaba en las batallas. Ahí va. ¿Vos ya la tenías más o menos de vista? Porque yo sé que en el Ander se conocen todos con todos o la conociste ahí. No, la conocí, sinceramente, la conocía en las batallas, no sabía que hacía música. Yo ya había sacado Ocho Polvos, que era trap, digamos. Y después, bueno, sí, cuando la conocí a ella, empecé a conocer su música y demás. Y me dijo, ay, boluda, hagamos un tema juntas, no sé qué, hagamos un trap. De una le digo, yo me quiero empoderar porque quiero dejar de ser esto, odio. Porque, bueno, o sea, el mundo del freestyle es re machista y como que ella también estaba cansada de todo eso. Y le dije, sí, es una, boluda, vamos, re, obvio. Ahí no se hablaba de regalía, no se hablaba de nada, porque nadie entendía nada en ese momento. Y bueno, hicimos original racheta y después de ahí me fui para Mar del Plata. Y me pedían autógrafos, todo, yo no entendía nada. ¿Llegaste sola? Sí, porque tenía un novio golpeador. Me cansé y le dije, mira, vos te quedás acá, yo me voy a la mierda. ¿Esto fue acá en Buenos Aires? En Rosario. Ah, ok. Vos, estás re loco, yo me voy a Buenos Aires, hace mi vida. Y lo dejé y me vine para acá. ¿Vos ya conocés a alguien acá? O sea, ya tenías tu tema con la Joaquín, ya tenías, eras amiga de Coque. Pero, ¿ya tenías, tipo, amistades por fuera o ahora simplemente ellos? No, ellos. Y Joaquín en ese momento no estaba viviendo acá, estaba en Mar del Plata cuando yo me vine por acá. Y había pegado buena onda con una amiga de ellas que, bueno, es Lu. Y cuando llegué, primero me hospedó aquí en Tejuna, una artista de acá, buenísima, la chula, también le hice la chula. Y bueno, no, nada, ella me hospedó un día y después Lulou. Y un día salgo así caminando por Buenos Aires como si fuese Rosario y me perdí. Entro en una galería y sale el Duki de la galería y yo buscaba un baño para me arro. Y sale y me dice, guacho, ¿vos vas a la chula y main? Sí, le digo, ¿vos? Ah, me dice, yo, ni idea, ¿entendés? No, cero, no, ni idea. No, no, no importa quién soy yo, dice, o algo así, o no importa, no sé qué. Y se va así, va al estudio y dice, hey, guacho, estoy con la chula y main, no sé qué. Estaba Elisi, yo a Neo ya la conocí hace mucho tiempo, yo me hablaba con Elisi en ese momento, pero a Duki no lo conocía. Y bueno, ahí empecé, pegué la mejor, fui novia de Elisi, viví en la mansión un determinado tiempo. Con Duco me llevé súper bien, hasta que, bueno, pasaron cosas en la mansión. Que bueno, obviamente, ellos tienen una versión y yo tengo otra. Como todos. Exactamente, hay una campana y hay otra y la gente elige qué es lo que quiere creer, solo hay una verdad, eso es todo. No digo que sea la mía, tampoco digo que sea la de ellos. Tal vez de tanta droga, de tanto coso, de tanta ee, las realidades se distorsionaron, bueno, listo. En tu caso vos lo relacionás con la edad, con la droga, con la persona. Con la persona y en ese momento con la droga. Yo creo que ellos, yo venía de los tres años de robarme, ellos no. Entonces yo lo que hacía por diez, ellos por diez se podían morir. Claro. Directamente. Entonces creo que también pasaron muchas cosas. También creo que ellos estaban alcanzando un nivel de fama en ese momento, como que se estaban como elevando. Creo que también el, el, la exposición y todo, como que, no sabían cómo manejarlo. Total. Y, nada, tuve una situación en la mansión que a mí no me gustó. Y ya venía como... Vos ya siendo novia de Lizzy. Él y si me venía tirando como la de ya no me servís, ya no quiero estar con vos, ya no me servís, ya no quiero estar con vos. Y él, digo, ¿qué onda? Y un día, bueno, se pudrió todo. Ardió otro llamar a él y me fui. Me fui y ellos como que me tiraron a un cajón así, nunca más, nada. Y, obviamente, yo tengo muchos contactos en la industria que no... O sea, son gente en la que yo confío muchísimo. Y me han contado barbaridades que han dicho de mí. Tipo, qué drogadicta que esto. Sí, gente. Ah, o sea, sí. Todos nos drogábamos. O sea, tengo problema en decirlo, ¿entendés? O sea, no me avergüenzo de absolutamente nada. O sea, de nada. Disfruté mi vida, hice lo que quise hacer siempre, ¿entendés? Y cuando no quise hacer, después convertí lo que no quise hacer y me obligaron a hacer en algo que sí quise hacer, ¿entendés? O sea, no me afecta nada. Lo que me afectó fue mi trabajo. Me boicotearon todo mi trabajo durante un montón de años. O sea, eso en la industria existe. Un montón. He entrevistado a varios artistas y como que hablan mucho de esto, ¿viste? De los sectarios, de que hay gente que te une, gente que no. De hecho, bueno, estuve viendo que tuviste ahí... Como que saliste a contar tu verdad de la situación que pasó con la Joaquín. Y vi que en una parte vos decís algo como, pertenecen a un grupo sectario. Sí. ¿A quién te referís? Un grupo sectario me refiero a esto mismo. A que si no compartís números, no tenés un poder adquisitivo alto, no tenés una buena imagen, no te cuidas de fumar un porrito en una historia, creo que no son tus amigos, no es nada. Te bajan, te corren de la escena, te silencian, te... Y es como, che, no nos olvidemos que acá venimos todos del mismo agujero, el de la misma mierda. Por eso yo a la Joaquín le digo, dale, boludo, éramos la dona, estarón con tierra, y vos ahora te hacés la... Y sí, porque es un grupo sectario. Famosos salen con famosos, y no hay otra, ¿entendés? Son muy pocos artistas, como el Mala, como Philly, como... Chan, no sé qué viene a la mente, no sé. No, no se me vienen, pero... ¿Quién te puedo decir? Yo me considero una artista que me sigo juntando con la gente que me junté toda la vida, y me junto con gente que no es famosa, y la verdad me chupa un huevo. Yo creo que también lo hacen por una cuestión de que creen que si se juntan con alguien que no es famoso, o no estás en esa, te vas a dejar de ser famoso. Claro. O vas a dejar de tener impulso en las redes sociales, o no sé. Pero sí, para mí se convirtió en eso, la industria. En un grupo sectario de artistas que solo se apoyan entre ellos, y en cuanto no tengas nada, mi amor, despedite, porque nunca más te volvemos a ver la cara. ¿Por qué me pasó? Yo fui parte de un grupo sectario. La Mansión. Modo Diablo. Yo era de Modo Diablo, y a mí me apartaron. Yo estaba en un tema de ellos, me sacaron. ¿Es el tema babeado, puede ser? Sí, babeado es. De hecho vi que está en YouTube como tu parte, pero cuando voy al tema, no está tu parte. No, pero estoy yo como modelo. ¿Qué pasó ahí? Y ahí pasó lo de Rishi. Yo me peleo con él, lo mando a la concha de su madre. Perdón. Y decidieron sacarme. Cuando sale el video me encuentro que mi parte no está. Y agarré y subí historia y dije, gente, sí, subí yo la del video. Todo bien, toda la vida vuelve. Toda la vida vuelve. Ahí está, se disolvió Modo Diablo. No pasó nunca más nada. Entonces sí, yo fui parte de ese grupo sectario. Parte en el sentido de que yo estaba ahí. Yo seguía compartiendo con toda mi gente. O sea, no me olvidé de Rosario, no me olvidé de mi familia, no me olvidé de mis amigas, de mis amigos, de nadie, absolutamente nadie. Porque a mí la fama no me da nada, más que gente falsa a mi lado, nada más que eso. La música sí me da de comer. A mí, a mi familia, a mi gente, a los que estuvieron siempre, a los que no tuvieron nada cuando estaban conmigo y sin embargo me brindaban un plato de fideo con aceite, ¿entendés? Y eso para mí es lo que vale y lo que te hace feliz. Vos por lo que relatás, este conflicto viene, bueno, hace mucho tiempo. ¿Por qué decidiste hablar ahora con respecto a lo que pasó con la Joaquín, contar tu verdad, de la manera que lo hiciste con el video en tus redes y demás? ¿Hubo un disparador o simplemente sentiste la necesidad de exponer tu verdad? Me cansé, la verdad me cansé, me cansé, siento que era necesario, siento que también lo hice un poco por mis chicas, por mis seguidoras, por nuestras seguidoras, porque compartíamos, compartíamos y seguimos compartiendo mucho público de mujeres y creo que ellas más que nada se merecían una respuesta, un porqué, un qué pasó con la Joaquín y la Chirimein, qué pasó con Original Racheta, es un tema que yo a dónde voy, me marcaste la infancia y es algo hermoso para mí y evidentemente no lo ve así y ella contestándome en un video dijo, yo no... mi vínculo, o sea, me trató de drogadicta, de que ella se alejó de mí porque los ideales no eran los mismos y era como, a mí a nadie te está diciendo nada de eso, solo quiero una respuesta de por qué me buscaste cuando vos querías volver a tu carrera, o sea, ya a 2021 creo que fue, estoy perdida con los años, 20-24 estamos, 20-21 20-21 me habla, principio de 20-21, no me acuerdo, final o principio de 20-21 me habla y me dice, amiga, me dice, vamos a hacer, voy a contratar un diseñador y que nos haga unas fotos juntas, editadas yo digo, bueno, dale amiga, a lo mejor, dale, para que la gente vea que estamos juntas de nuevo bueno, dale, una subió la foto, ella recién volvió a arrancar con las redes porque se había separado de Esteban y recién arrancada, de nuevo, digo, ¿no? y subió la foto creo que hicimos videollamada, una semana más, dos semanas más no hablamos más como por un tiempo yo le respondí a las historias, me clavaba el visto, todo muy raro, ¿viste? y vengo acá, el anteño pasado, 20-22, me junto con el PESA, Philly, ellos me abrieron las puertas de su estudio para poder hacer música, y ellos como que querían invertir en mi carrera como que ellos decían que a mí lo que me faltaba era un inversor y bla, 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 y bueno me bloqueó así, me bloqueó entonces, nada, siento que se lo tomó todo re personal y en vez de venir a hablar las cosas conmigo prefiero hacer el camino más inmaduro y fácil ahí la bloqueó o sea que hoy al día se puede decir que quizás hasta se debe en una charla de yo sí, la exijo no me la debe, la exijo exijo una charla, exijo una explicación la exijo y la chabona, ay no, que el papel ese que hace ella que no compro porque la conozco pero sí, yo me cansé, por eso salía a hablar de todo, ¿entendés? porque dije, che, gente, ustedes están comiendo un papel que no va, ¿entendés? no va primero no va y segundo estoy harta pero harta de que todo el mundo me pregunte con original racheta no sé qué contestar porque si contesto la hago pelota a la Joaquín entonces mi intención no era hacer la pelota mi intención era, ok, cuento la verdad ¿qué voy a decir? ¿entendés? si ahí la verdad te hace pelota entonces a mí me voy a dejar de mentir es eso o sea si una verdad te arruina tu carrera y lo que vos decís ser entonces la única opción que te queda es admitirlo cambiar y empezar a comportarte de una manera honesta y siendo sincera nada más entonces le jodió me dice y con vivo y bla 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 y vos conociéndola porque fuiste amiga de ella conocés todos sus inicios y demás ¿por qué pensás que ella actuó de esa forma? eso me lo preguntan mucho yo creo que la verdad no sé tampoco podés viste que uno a veces tiene una pelea con una amiga conoce a su amiga y en un momento dice ah bueno esto puede venir por acá o le puedo haber molestado eso es que yo con Asado de Faso tuve una pelea muy grande enorme tuvimos dos años peleadas donde ella me cachaba en redes sociales la gente la sabe que brava a los doce sí, sí, sí bajito y un día dije che pasó el tiempo sané ella también y le dije boluda te extraño o sea le dije o sea me hace falta ¿podemos hablar de esto? de lo que pasó sí me dice obvio y lo hablamos y me dijo mirá yo estaba re dolida porque sentía que a vos nada te importaba le digo boluda que mi cara no exprese absolutamente nada no quiere decir que no te ame boluda le digo y te juro no me lo tomo personal ni a palo todo lo que hiciste y habló peste boluda peste tipo brava a Asado de Faso la conozco sí, sí brava no se venda con Asado de Faso gente de miga la Asado de Faso entonces y le dije no me lo tomo personal ni a palo y también te pido disculpas si vos sentiste en algún momento que yo te abandoné emocionalmente o no tuve la responsabilidad afectiva que vos querías que yo tenga te juro te pido disculpas porque te amo no te quiero perder y sos mi hermana de toda la vida y estuviste conmigo en todo como yo estuve con vos en todo también eso sí es una amistad lo de la Joaquina porque no tuvo ni los dos ovarios para venir a decirme nada entonces ahí está que vos me preguntas a mí ¿por qué crees? la verdad no sé Nani yo sí creo por qué y sé por qué me entendés estaba dolida yo también estaba morado en una y bueno nada los caminos se separaron sanamos y los volvimos a juntar ¿entendés? nos dijimos las cosas y ya o sea y listo pero con Joaquín no tengo ni idea y si el día de mañana viene y te dice che quiero hablar con vos quiero aclarar esta situación existiría la posibilidad que tengas que la amistad nuevamente no 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 le quiero nada no pues la conozco ¿y por qué pensás que ella cuando le preguntan cuál fue su primer tema no dice que fue origen a la receta con vos? por vergüenza porque ella cree que la gente drogadicta no tiene futuro porque cree que la gente y de repente no sé ella es la chica de barrio que la gente marginada no tiene futuro que la gente que está atrapada en la droga no tiene futuro pensamiento de policía ¿en serio? entonces creo que por ahí fue en el tema todo el tiempo tú me regalas droga para que le baile bien loca y para mí es por eso porque creo también yo y no lo digo yo solamente sino que me lo han dicho un montón de veces creo que también tiene un poco de miedo de que por así decirlo le pase el trapo que a mí la verdad no me interesa ni siquiera la mitad de su público o sea no yo no canto esas cosas y no me hago después yo no canto una cosa en mis letras y después yo en persona soy de otra ni a paro yo soy rantigorra yo si quiero no hoy no fumo más pero si antes me quería fumar un porro lo hacía y si me quería tomar una pastilla porque estoy re loca y tengo los decibeles en cualquiera me la tomo ¿entendés? y eso a mí no me influye y si lo tengo que decir lo digo y si alguien me quiere mandar el psiquiátrico manda vos el psiquiátrico amigo para andar mandándome a mí ¿me entendés? bueno eso tengo yo que yo me sé defender Joaquín no sabe defenderse porque es indefendible hablamos del ajo aquí me contaste del izi cómo ya está Buenos Aires esta es una pregunta que te la quiero hacer vos responderás o no pastel con nutella ¿fue para vos? sí ah sí 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 fue un freestyle que me dedicó estábamos lo que se ha costado re empastelado porque esa la verdad gente ché ¿qué le dio? ¿te puedo dedicar a un freestyle? sí le dio obvio y empezó a dedicarme al freestyle uy no lo voy a grabar dice y se fue y lo grabó y bueno fue su tema más pegado uno de sus temas más pegados o sea es su dina sí tiene creo que 42 millones de reproducciones un montón bueno hablamos un montón de tu pasado de cómo venís de Rosario cómo te insertás en Buenos Aires bueno Modo Diablo La Mansión pero yo te quiero llevar a tus inicios de quién es la Chuline May o sea sos una de las primeras traperas de la Argentina nacional ¿cómo fue en esos tiempos donde no había redes? bueno hablamos que todavía es todo muy patriarcal es todo muy machista muy se ha desconstruido un montón pero todavía sigue estando ¿cómo fue en tus inicios ser trapera y ser mujer pionera? ¿con cuántas cosas has luchado y batallado para seguir tu carrera? yo venía de un secuestro sí eso fue eso bien eso a mí me ayudó un montón un montón me ayudó a mí a que el patriarcado me chupe bien la vulva un montón o sea fue algo como que sí yo soy mujer hago un montón de cosas que hacéis vos que sos chabón y las hago mejor pateo la calle que tengo 13 años no hay nadie que me pueda decir nada más que mi papá y ni siquiera papi cerrar el culo o sea ya está no tenés vos de voto como nosotras no lo tuvimos un montón de generaciones hoy vos no la tenés en mi vida por lo menos ya va a pasar se va a expandir esto pero la verdad para mí no fue complicado pero a la vez no porque yo tenía la val de todos mis amigos como que me decían che boluda está buenísimo lo que estás haciendo me entendés como y yo lo hacía con mucho orgullo con mucho muchísimo orgullo me entendés no lo hacía como para hacerme ay la 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 no sé la picante o no 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 yo lo hacía verdaderamente porque sentía que lo tenía que hacer me entendés como si esto es esto somos las minas a veces cual hay entendés movemos drogas si tomamos drogas si fumamos porros si nos gustan las minas si nos gustan las putas si nos gustan los chabones si quiero plata si quiero descorchón champán si quiero porque todo eso lo tienen que hacer los hombres que bueno y las minas ay no y esta ah no disculpame esta que esta descorcha lo mismo que vos esta hace lo mismo que vos y vos no me respetás hipocresía o sea no tiene no tiene sentido entonces creo que no que no 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 me afectó si fue difícil pero no me afectó pero me gusta que sea difícil como que dale va va pero si yo fui corrida de la escena por por hombres por varones y por mujeres machistas lamentablemente si estamos rodeadas todavía lamentablemente ojalá que que en algún momento despierten igual también me 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 incluyo yo una cuando se pone a reflexionar y a pensar acerca de de un montón de cosas a veces hablando hasta con otra amiga hablas de otra persona y yo estoy como muy tratando de ser consciente de ok también es mujer merece o sea más allá de que sea hombre mujer merece mis respetos entonces estoy como en ese flow viste de que capaz eso viste que sacar cuero hablar un poquito y es como no para una cosa es dar una opinión personal y otra cosa es muy distinta es opinar desde lo malicioso claro no 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 con el cual así que bueno estamos creo que todas constantemente en una desconstrucción total bueno arrancaste haciendo trap en esos tiempos te empezás a insertar ahora en que momento te sentís que estás musicalmente si y ahora estoy en un momento más personal como un poco más introspección si si bien yo ya conté la chuli main fuerte la chuli main hay una parte de la chuli que nadie conoce una parte de la chuli que fue tuvo que ser muy fuerte una parte de la chuli que es muy sensible una parte de la chuli que que se arma de todo eso y creo que ahora se viene una época musical muy personal y después y volvemos con toda igualmente la música personal no es llorando la carta porque repito no me gusta ese papel no pasa nada con quien lo haga pero yo no soy eso pero si se viene una etapa muy personal muy cantando realidades de los barrios de los chicos de la gente que pasa hambre de la delincuencia de si de todo eso del hambre de 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 la miseria miseria emocional de casa económica y demás se viene esa etapa cuando estás en tu casa a solas y te sacas la coraza porque veo que tenés una coraza y de guerrera cuando te sacas todo eso quien sos alguna vez la exposición te lastimó si tuve dos años en depresión y anorexia si 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 con eso de nani con lo de nani es aza de paso ah te hizo pelota pelota y cuando viene el bardeo viene alguien que vos querés mucho te arruina miércoles me hizo mierda me hizo que te genera leer un comentario acerca de vos o tu música en redes positivo o negativo negativo y chupa bien un huevo me chupa bien un huevo o sea si es una crítica constructiva bienvenido sea pero si es un negativo mi rey te presto mi furiosa caminado en minutos no te cansás arre te pesan no podés quédate quieto por favor claro cortate bien si te querés si pudieras cambiar algo de tu pasado lo harías no ni loca no 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 la verdad que tenía como armado viste todo pero como que fluyó mucho casi fue un freestyle esta entrevista entonces digo bueno a ver que me queda que me queda por qué aceptas de venir porque sos una mujer entrevistando y yo dije si me pareció como un formato re caja negra pero siendo mina y más under lo amo Julio Leyva lo amo eso pero aparte vos como es otro tipo de entrevista o sea como te interesas por el artista y y preguntás cosas que están buenísimas que no en todos lados te preguntan o sea yo en todas las entrevistas es tu lanzamiento que show que fecha y por ahí ah bueno chao gracias que me encanta amo pero bueno por eso acepto la venir ¿sabes por qué la hago? porque esta es mi universidad también yo me estoy no hay una universidad de creadores de contenido bueno obviamente de periodistas de locutores y demás que bueno este año arranco pero no hay una escuela viste que te enseñan a cómo manejarte en este caso con crear contenido y demás entonces bueno cuando arranqué a streamear yo al principio le hacía entrevistas a otros streamers así que capaz estaban arrancando como yo y fui practicando después haciendo cursos de inteligencia emocional descubrí que descubrí que que había cosas muy profundas que preguntando preguntas simples que le hacías a otra persona y esa persona capaz te daba una rebajada de línea bueno después obviamente lo quise profesionalizar porque dije esto es lo mío esto es lo que me encanta y me apasiona y cada artista que viene acá cada creador de contenido cada streamer a mí me enseña algo todos yo de todos te puedo decir algo que me dejaron una de las cosas porque son increíbles las historias de superación y me creé mi propia universidad entonces terrible boluda te felicito es buenísimo por eso yo sé de venir aparte vi estuve viendo y dije no esta piba es maravillosa chau vengo de una obvio bien ahí bueno por mi parte chuli ya he preguntado todo de vos no sé si quedó algo por agregar si querés contar acerca de tu música no eso que hoy hicimos un videoclip ¿de qué es el videoclip? es una sesión tipo un one shot sí de un tema personal porque se viene una etapa de la chuli un poco más personal un poco más va a ser trap es trap siempre de trap trap medio gitanito medio ahí va me encanta el trap gitanito sí a mí también me encanta mal mal yo lo que te iba a preguntar era ¿qué pasó con él? ¿sentís que siendo mina te costó y te va a costar mucho crecer en esto? sí sí la verdad que considero que esto va a sonar mal pero es una realidad no lo hablo solamente yo creo que se habla en la escena creo que es muy difícil ser streamer ser mujer no exponer no sexualizarte yo ahora empecé como un poquito a mostrarme más en redes porque también es como que viste cuando te empezás a querer y decís loco soy un bombón me voy a mostrar pero bueno es como como que es un camino que estoy aprendiendo pero no todo eso viste que si no sos novia de o no te sexualizás es como que quizás cuesta un poco más la visibilidad o de repente no haces un recontra megabardo por algún motivo medio viral es como que cuesta más siento también que que a ver que la escena se está como abriendo muchísimo más pero siento que que todo se se traslada como para los hombres y yo sé que ellos piensan que quizás las mujeres no hacemos cosas tan grandes o tan buenas como esto lo he escuchado no hacemos algo quizás algo tan bueno como para que 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 tenga no sé sea más masivo yo a diferencia de algunos hombres considero que las mujeres hacemos cosas grandiosas pero por algún motivo si no cumplimos con estos requisitos nos cuesta la visibilidad creo que si tiene que ver con eso no solamente veo con el tema de ser mujer creo que también tiene que ver con esto viste como que siento que el que está súper pegado es el que tiene la verdad y la que viene de abajo es como ah no algo habrás hecho vos por estar ahí por estar ahí o sea algo habrás hecho vos y es como yo igual para con la vida en sí trato de de cuidar mucho mi energía trato de cuidar mucho mis valores mis principios de que quiero mostrar y que no y y también creo en una justicia divina yo creo que todo lo que pasa no hablo de no hablo de de la escena en sí sino hablo en la vida en general uno a veces se enoja por situaciones que parecen injustas pero yo ya tengo 33 años y he visto he visto como hay justicia divina para cada cosa entonces hay que fijarse como se manejan hay que fijarse las cosas que hacen porque todo eso vuelve quizás no ahora quizás no ya pero todo eso vuelve y nada uno tiene que estar centrado a su energía con uno en hacer lo mejor posible en crecer en lo personal esto quiero decirlo yo no compito con nadie gente menos con una mujer si en algún momento tuve alguna diferencia con alguna mujer siempre traté de ser respetuosa de decirle por qué mi punto de vista es así yo no compito con nadie no me va ni mejor ni peor que a nadie simplemente me va como yo quiero que me vaya cada vez me va mejor y no es una competencia para con otra persona mucho menos con una mujer quiero que lo sepan y nada esto es talasca puesta para mí para mí 100% yo los que me quieran acompañar son bienvenidos y los que no la mejor quizás no tenemos la misma energía y así será muchas gracias por haber venido por haber contado tu historia sos un mujerón nena gracias acá pasa una masa gracias sos un mujerón espero que les haya gustado la charla con esta historia de vida que tuvo la chuli para mi gente de youtube recuerden suscribirse darle like comentar cualquier comentario suma y me ayuda a estar más cerca del objetivo más para decir síganme redes soy talasca en todas mis redes con CKA chuli tus redes chuli chuli main 2.0 es chuli mane nada estamos ahí ready este jueves ah no hoy hoy ahora te vas a un videoclip ahora me vi un videoclip y no sé cuándo sale así que estén atentos ahí a las historias y nada amiga gracias muchas gracias a vos por venir y por confiar acá su historia a pleno a pleno bien ahí chau mi gente bonita adiós vamos a salir a buscarlo eso no es para cualquiera buscar el dinero y volver para mi casa esa es mi tarea